Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al IPCBA y a Agricultores Federados Argentinos por esta invitación. Casi que es una obligación para la Federación Agraria Argentina venir a asistir a esta jornada del IPCBA. Quiero comentarles también que me están acompañando directores de Federación Agraria Argentina, del Distrito 7, la Presidenta de la filial también de Junín, que le agradezco mucho que esté acompañando. Y un saludo de toda la Federación Agraria Argentina a nivel nacional para Agricultores Federados Argentinos que ha tenido esta iniciativa que no es nueva, que ya nos tiene un poco acostumbrados de abrir distintas ferias en distintas regiones y distintas provincias de la Argentina estas ferias ganaderas que vienen a complementar un nuevo servicio para los socios de Agricultores Federados Argentinos, un servicio totalmente necesario con el respaldo y la garantía que brinda Agricultores Federados Argentinos en toda aquella transacción, comercialización que podemos hacer los productores agropecuarios a través de esta cooperativa. Así que una felicitación muy pero muy grande de parte de Federación Agraria a Agricultores Federados Argentinos, a toda la cooperativa a nivel nacional, por supuesto al Centro Primario de Rojas, que es el que le ha puesto el hombro y ha trabajado para que esta feria se ponga en marcha y que también de alguna manera grafica que los productores agropecuarios de nuestro país siguen confiando en el movimiento cooperativo agrario de la Argentina y que siguen pensando que el movimiento cooperativo es una herramienta esencial que tenemos los productores agropecuarios en el momento no sólo de comercializar nuestros productos, no sólo en el momento que tenemos que confiar en vender nuestros granos o nuestras carnes, sino también que confiamos en toda la cadena de valor que genera una cooperativa como Agricultores Federados Argentinos. Y también, por supuesto, que el agradecimiento y la felicitación para el IPCBA, para su presidente, para Ulises, para Chito Forte, que para nosotros es un gran honor que un federado, que un dirigente con la trayectoria que tiene el Chito Forte, esté en estos momentos conduciendo el IPCBA en un momento muy importante de la historia del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Llegué con los últimos 10 o 15 minutos de la interesante charla que estaba dando Jorge Torelli, en donde estaba haciendo un resumen de la importancia del Instituto de Promoción de Carne Vacuna en todo lo que es la información, en todo lo que es llegar y generar la apertura de nuevos mercados en el mundo. Todos sabemos que la carne argentina tiene un potencial enorme en el mundo de instalar nuestras carnes, pero eso no se consigue con un llamado por teléfono, no se consigue sin esfuerzo, sin trabajo y sin también que ese trabajo tenga un soporte y un apoyo técnico. Y eso es lo que está haciendo el Instituto de Promoción de Carne Vacuna en estos momentos, ese soporte técnico, esa información técnica que se necesita con todos los datos precisos para poder generar las oportunidades en el mercado externo, pero también está haciendo este tipo de jornadas que son muy importantes para generar toda la asistencia técnica, la formación y la incentivación para que los productores agropecuarios en nuestro país tengamos las herramientas necesarias para poder producir de la mejor forma o de la forma más eficaz y eficiente en nuestra ganadería de chacras para adentro. Así que, por supuesto que es un honor participar de esta jornada y nos abre a la Federación Agraria Argentina el compromiso de seguir trabajando, de seguir demandando y de seguir proponiendo la otra pata que nos hace falta. Además de tener los institutos, las cooperativas, las herramientas que contamos los productores agropecuarios, no tenemos que olvidarnos y tenemos que seguir fortaleciendo las demandas y las políticas públicas que necesitamos los productores agropecuarios para ser previsibles, para ser eficientes. Muchas veces decimos que los productores tranquera para adentro somos eficientes, tranquera para adentro somos competitivos, pero cuando nuestros granos, nuestras carnes, nuestra producción de la leche, pasan muchas economías regionales, los alimentos, cuando salen de tranquera para afuera, ahí es donde perdemos competitividad. Y uno de esos factores de pérdida de competitividad es porque la Argentina en muchos años no ha sido capaz de generar políticas públicas de darle previsibilidad a los productores agropecuarios. En esa instancia tenemos que seguir luchando, peleando, proponiendo, demandando, demandando, fortaleciendo esas políticas públicas que todavía no hemos alcanzado en la Argentina. Y en estas circunstancias particulares que estamos viviendo en gran parte del país que sufrimos emergencias agropecuarias, en este caso por sequía, se ve, se desnuda un poco estas faltas de política a largo plazo. Y muchas veces los productores agropecuarios somos los más vulnerables de esas cadenas comerciales. Por eso desde la Federación Agraria estamos con gestiones intensas en estas últimas semanas, con el Presidente del Banco Nación, con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hemos estado en el día de ayer con la mesa de enlace, con el Ministro de Agroindustria de la Nación, pidiéndoles puntos concretos en donde tenemos que trabajar para devolverle esa competitividad a los productores agropecuarios. Que algunos de esos temas recién lo estaban hablando. El tema de la carga impositiva de la Argentina, que sigue siendo cada vez más alta para los productores agropecuarios. La falta de un financiamiento real y a largo plazo para el sector agropecuario. Las tasas de interés que estamos pagando, que son realmente muy altas. Y también un factor que no se habla mucho en nuestro sector, pero que cada vez tiene más incidencia, que es justamente los altos costos de mantenimiento de infraestructura y los costos de las energías que tenemos que asumir en cada uno de nuestras chacras. Realmente eso cada vez está siendo más mella en nuestra producción. Y generalmente productores ganaderos, productores tamberos, productores porcinos, que son los que necesitan mucha energía para diariamente tener en marcha el sistema productivo, son los que mayor impacto tienen con este nivel de pagar bimestralmente o mensualmente la energía en nuestro país. Todo esto, digo, es un verdadero desafío que desde la Federación Agraria Argentina asumimos y este tipo de jornadas realmente nos comprometen viendo la cantidad de productores con entusiasmo que siguen apostando día a día a seguir en su chacra y a seguir apostando a este campo que tanto queremos. Digo, es el desafío y el compromiso que asumimos de la Federación Agraria Argentina. De mi parte, la verdad que felicitaciones a todos los socios de AFA, a todos los productores agropecuarios que hoy están presentes. Muchísimas gracias y felicitaciones desde la Federación Agraria Argentina, tanto para el IPCBA como para agricultores federados argentinos. Una buena jornada y muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar Príncipe. Queremos señalar que también se encuentran presentes en el estrado acompañando este cierre, dos consejeros del IPCBA, son Jorge Grimberg por CRA y Jorge Torelli por la industria. Y ahora sí, las palabras del cierre de Ulises Forte para esta jornada del IPCBA en Junín. Bueno, no se asusten, vamos a cumplir la promesa, vamos a ser breves. Pero, a ver, primero destacar la presencia de Jorge, acá se vino de Bahía Blanca a acompañarnos, así que gracias. También que es una responsabilidad, pero como consejero, pues un compromiso como militante sectorial. Así que gracias, Jorge, por estar, a los demás consejeros. Quiero reiterar el agradecimiento primero al amigo que puso el campo, que le mostramos hasta el último novillo a todo el país. Así que gracias, mi amigo. El apoyo incondicional del INTA, valiosísimo, que demuestra cuando hicimos un Estado activo que los públicos y los públicos tienen que trabajar juntos, el INTA es una demostración de eso. Sin eso no podíamos haber hecho tantas cosas técnicas que hicimos de acá, la gente de AFA. A todos ustedes que estén presentes, que se bancaron el calor, se bancaron las charlas. Y bueno, hacia dónde apuntamos, lo dijimos en apertura, cuestiones técnicas, se explicaron los especialistas con total capacidad. Así que simplemente a mí me quedan las palabras de cimiento de todos ustedes a presentes. Y la verdad que, en lo personal, como Presidente del Instituto, me voy con una tremenda satisfacción. Porque no solamente que hemos traído técnicas de conocimiento, no solamente que hemos traído técnicas de mercados, información, sino que nos lleva mucha información, mucha solicitud de los productores, que es lo que dijimos hoy. Lo que se dice, cuando lo que se dice se sufre con la billetera, da mucho más resultado que cuando se lee atrás de un monitor. Entonces, esas son los velocísimos. O sea, no sólo cumplimos con la meta formal, institucional, que tenemos que traer como el IPCBA, sino que no demostramos, y le demostramos a la sociedad en su conjunto, gracias a los trabajadores de prensa que están presentes, que las pequeñas escalas son viables. Que la chacra mista, vinimos al riñón agrícola argentina, y hay un tremendo desafío por la ganadería, es viable. Que la economía social con una cooperativa es viable. Que los remates ferios en los pueblos son necesarios para el pequeño medio del productor, para poder armar su producción. O sea, vinimos a mostrar la pata social de la ganadería. Vinimos a mostrar la pata social de la chacra mista. No todo es macroeconomía, no todo es número. Todos sabemos que donde hay un campo, que donde tenga un animal adentro, alguien tiene que ser responsable, que esté sano, que coma y que tome agua. Por lo tanto, estamos convencidos, y lo estamos demostrando de acá, que la ganadería genera pertenencia, genera arraigo, genera laburo, genera mano de obra, genera un movimiento social importantísimo en cada pueblo, que eso es parte de nuestra cultura, que la arraigo no podemos perder. Así que, muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que arrimaron la hacienda a las ferias, felices ventas, a los que vinieron a comprar buenos negocios, y a seguir peleando por la ganadería. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ulises Forte.